My life just came to pass, it seems like no one else can show me your way, can show me your way. Pablo, por eso yo quiero contestar. A mí nunca me deja hablar de nadie, porque yo soy amigo de amigos. No soy metiche gente. Ánimo. Si no soy youtuber, lo que sea, hay que chame, porque la vida ocupan billetes. Si no chame, no hay comida. Por eso hay que trabajar, lo que sea. Obvio, publicación lenta. Hey compa, yo te hecha un mano, yo caro un guanta. Oye muchacha, novio quiere a tu, yo voy con él. Cárate, te quieres por él no quita de tantas manos. Así nomás compa, echa el gana. Oye compa, soy chino chinaloa, mitad culiche a la puta mega bolián, fiel paliente gente. Si quieres saber cómo aprende español, ahí, aquí deja el link, checa mi último video ahí, dice cómo aprende español. Takula, español la neta es muy difícil, no entiendo ni verga. Pablo, yo pienso así, yo entendía así, era. La andalanca, ¿por qué la andalanca? Por las cosas, ¿por qué las cosas? Porque las cosas. Ay no, la neta, como tengo sangre como Sinaloa. Sí señor, fiel o paliente, realmente no puede hablar él. Ya me tiene sueño, gente, ya, ya van a nominar. Buenas noches. Oye, gente, que me pida, pida saludos a esta gente. Mande mensaje ahí, la mía. Ya que yo mañana levantate, voy a mandar salud para usted. Buenas noches, bye bye. Próximamente voy a seguir de Chepe, para allá. Una, me conoce, para ir a un lado, voy a ir para allá. Y también quiero conocer todos los ciudadanos de México. Lo vemos pronto. Soy pobre, no tengo ni idea de comprar carros. Échame chamba, no tengo carros, no tengo casa aquí. Soy un chino pobrecito, no tiene nada aquí de la neta. Ayúdame. Sí, como nos extraña mucho, ya sabe. Te mando un abrazo fuerte. Yo he hecho un vivo tiempo ahí, Australia, ahí nomás. Pero un, como un, un tiempo. Mira, todos nos sirven, no me tienen una, este sí sirve. Pero este sí sirve, pero... No, le voy a hacer porque la pantalla ya, yo, yo lo tome. Ya, gente, por eso me saquen la neta. Gracias a usted, apoya. Gracias a todos los que me apoyan también. Ya saben, estamos a la puta, bolen. Como tengo seis años, siete meses aquí. Que pasa el tiempo que lapo un pelo. Yo pienso que aquí vive para siempre. ¿Cómo la ves? Próximamente, vamos para allá. La neta, a mí no está picante, pero próximamente voy a lavar ese video. Comer picante aquí, sin la locura. Cada vez que hay cosas picosas aquí. Entonces voy a lavar ese video. La neta, a mí no está chiloso. Cuenta chivavita porque está muy tarde. ¿Eh? ¿No te, no te domina chivavita? ¿Qué onda contigo? ¿Cómo está? ¿Qué tiene cara de San Colón? ¿Qué tiene? A la verga, gente. Por lo volvimos a dar a la Baicona. Ya van dos días. Ya me siento bien flanco y bien delgado. Algo bien. Se me peló. Se me pudo a mi compa Raymond. Bonito. Que ahora, miércoles a la verga. Yo pensaba que era lo más. Que era lo más. Se lo donen. Traigo un hambre, pero desgraciadamente no hay ni un restaurante abierto. Así que, pues voy por la casa de Sayonards. Estos players desde que llegamos están jugando a la FIFA, Irene. ¿No la hacen con la J4? ¿No la hacen? No la pinta. No la pinta.